Identificados y en constante vigilancia por las autoridades se encuentran las personas en condición irregular que han sido detectadas por la Oficina de Control, Circulación y Residencia Ocre. Antes de entregar su cargo, el jefe de la dependencia para el periodo 2019, Abraham Forbes Lieber, entregó un balance de las gestiones que ha desarrollado la entidad durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y las estrategias a implementarse una vez los procesos retomen su curso normal. En este momento la oficina trabaja en la identificación de estas personas que se encuentran en situación irregular. Estamos estableciendo y estamos haciendo los procedimientos de devolución, pero con la diferencia de que en este momento no hemos podido devolver a las personas porque sabemos que no hay vuelos como normalmente se viene haciendo. Forbes Lieber añadió que se ha hecho gestión con entidades para lograr vuelos de apoyo y continuar con la labor, pero la emergencia ha requerido que se replanteen los estatutos y se prioricen otras actividades. Al inicio de esta situación, la emergencia sanitaria que vivimos tuvo la intención de establecer canales de comunicación y asimismo de apoyo mutuo con entidades como la Fuerza Aérea, el Grupo Aéreo del Caribe y demás, pero pues desafortunadamente todo el trabajo fue infructuoso porque finalmente no pudimos hacernos al apoyo de ellos para poder devolver a estas personas que sabemos hay en el departamento y que se encuentran en situación irregular. Lo que sí dejó claro es que el equipo de inspectores de la institución continúa con las labores bajo todos los protocolos de bioseguridad con el fin de contribuir al control de residencia en la isla. Aquí lo importante y lo que hay por resaltar es que lo que hemos estado haciendo es identificando, como les digo, a las personas y hemos estado iniciando los procesos para que una vez se normalice nuestra situación en el país y vuelvan a abrirse los aeropuertos, pues estas personas ya tengan adelantado el proceso de devolución y asimismo entonces solamente proceder a que se materialice como tal ya con el acto administrativo creado. Por último, sin dar una cifra precisa de cuántos individuos han sido identificados, el abogado reiteró que todos los procesos se han llevado a cabo según la ley garantizando los derechos y el trato respetuoso de cada persona.